¡Hola! ¿Qué tal, amigas y amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigore. Uno no puede dejar de platicar especialmente con invitados como a quien tenemos hoy en nuestro programa, Sergio Bustamante Cortés, clase cuento Sergio, que nos trae novedades sobre su obra. Está ya en su décimo cuento, el tercero de la serie de Tito y Rayo. Muchas gracias por estar con nosotros, Sergio. Gracias a ustedes siempre por darme un espacio y poder compartir. Ya llevamos como cinco de estas pláticas que resultan muy provechosas y en esta ocasión presentando un nuevo amigo. Un nuevo, bueno, más que amigo resulta que es como una amenaza, más que amigo. En este caso viene con ese enganche de una amenaza del océano, sobre todo. Un tema delicado porque pensar en tsunami es pensar en desgracia muy grande. Al menos en lo que ha sido la historia de la humanidad, han asustado fuertemente. Pero aquí combinamos esa imaginación con también lo que podría ser una forma de verlo desde lo más tranquilo. Aquí en Nicaragua recordamos el tsunami del año 92, que afectó las playas del Pacífico, los balnearios más conocidos del Pacífico, especialmente del norte del Pacífico, digamos de Masachapa a Pochomil hacia el norte, hacia occidente. Y la gente no tiene exactamente un buen recuerdo de un tsunami. Eso ha hecho que haya cierto temor, respeto y preparación ante tsunamis. Yo no sé si la gente que vive en la zona costera habla con su descendencia, porque ya estamos hablando de 30 años más tarde. Habla con su descendencia acerca de aquel tsunami que cobró varias vidas y causó principalmente una gran destrucción. Yo supongo que sí, además, porque están los ejercicios multiamenazas que se realizan constantemente cuatro veces al año, tres veces al año en el país. Pero el tuyo no va exactamente sobre eso. Es decir, sí ocupa el tsunami, pero no es exactamente en esas proporciones catastróficas del año 92. Y que además, de cierto modo, hay una forma de controlarlo en este caso. Bueno, hay que empezar por mencionar que está lleno de símbolos también. El libro ocupa muchas metáforas, como ha venido siendo esta serie, desde el número uno. Tito y Rayo, ya desde 2020, viene teniendo trayectoria y empezó con Héroes de la Calle, Basura Galáctica y ahora tenemos Amenazas Tsunami. Esto representa siempre las fuerzas que no podemos controlar la naturaleza. Realmente, por mucha tecnología que existe incluso hoy en día, los mismos japoneses, que son expertos en todo este tema, ya que ellos han tenido gran cantidad también de tsunamis, no pueden hacer algo frente a frenar, digamos, esta fuerza, evitarlo como tal, sí reaccionar y prevenir a cierto punto. Pero en este caso, la amenaza tsunami proviene de una entidad, de un monstruo, por así decirlo, al que los personajes intentan persuadir de que no haga este desastre. porque el impacto, precisamente, por una parte, es salvar la vida marina y evitar que se siga contaminando. Pero hay una consecuencia, hay un efecto, que en este caso viene siendo la destrucción de la vida terrestre también, porque el tsunami inevitablemente trae desgracia a través de la destrucción de la ciudad y la muerte de seres humanos, en este caso, y animales después de acá. Pero en este caso, bueno, el personaje principal trata de persuadir eso y por ahí va la historia, enlazando figuras míticas con problemáticas actuales del medio ambiente, con espacios geográficos reales que le da curiosidad a los niños y adultos, como lo es, por ejemplo, la fosa de las Marianas, donde se encuentra uno de los puntos más profundos que se conoce. De los conocidos, ah, sí. De los conocidos. Y todo lo que implica esa interesante vida marina. Yo creo que es fascinante que a través de un cuento, así, podamos despertar siempre el interés en niños y niñas de aprender más sobre el mundo en el que vivimos. Tito es un perro callejero. Sí. Es decir, ahí anda, sin dueño, sin techo, donde lo agarra a la noche y ahí duerme, un perro callejero, que se hace hinchi pinchi, como decimos popularmente, uñimugre, uñimugre, de un caballo que anda tirando de un carretón. Los dos tienen más o menos condiciones de vida similares, de abuso, de maltrato, de muchas limitaciones y demás. Y se hacen muy amigos, ¿no? Sí. Pero son citadinos. Sí. Son citadinos. Ellos son de Managua. Ellos son de Managua. ¿Y qué fueron a hacer al mar? Bueno, como hay que tener en cuenta el contexto, sí, es bonito verlo de esa forma. Es interesante cómo la imaginación da siempre oportunidad de ir a más y más. Tito tiene una diferencia con el caballo rayo, sí, que aunque los dos vienen de un contexto difícil, que es la calle, es el maltrato, es la marginación. Hay muchos símbolos. Por eso quiero, en este espacio, que estamos como adultos platicándolo, ver más allá de lo que se ve como las imágenes. Y, ah, el perrito y el caballo. Tito y Rayo, héroes de la calle, que es el primero. Por eso nace con esa intención de que podamos ver que incluso los más débiles, marginados y quienes nunca sospecharíamos pueden aportar algo, hacen una diferencia. Ese es un mensaje poderoso para mí, que yo como autor intencionalmente quiero dejar en los niños y niñas. De que estamos acostumbrados a un mundo de héroes con superfuerza, con tecnología de punta, con poderes sobrenaturales, psíquicos y lo otro. Pero que un caballito sencillo y un perrito puedan hacer una diferencia, para mí tiene algo valioso que enseñarle que todos somos capaces, en cierta medida, de poder hacer una diferencia. Entonces, Tito tiene libertad en ese sentido. Rayo, en cambio, estaba en su momento bajo el yugo de un terrible dueño, por así decirlo, que era el tipo este, el carretón que lo maltrataba, al punto de que le sacó un ojo en una ocasión. Por eso los niños me preguntan por qué tiene un parche. Bueno, porque una vez recibió un golpe, les digo yo, no se curó, no se trató apropiadamente y el pobre caballo lo perdió. Entonces ellos son de Managua, efectivamente. Pero viene algo. Como ha ido evolucionando, en Tito y Rayo 2, que es basura galáctica, ellos tienen ya un patrocinio. Ellos tienen el apoyo de un científico que ya les provee de más tecnología, de un espacio. Entonces ya Tito y Rayo ya no solo son personajes que están bajo el intemperie, sino que ya tienen una guarida, tienen este espacio bonito. Y bueno, ¿qué van a hacer al mar? Ellos están siempre al pendiente de lo que ocurre a nivel, no solo de Nicaragua, global en cuanto a amenazas medioambientales. Y cómo pueden proteger los recursos naturales. Entonces ellos se dan cuenta de una situación porque digamos que andan en las costas de San Juan del Sur o de Mazachapa. Y en un día tranquilo, de viaje por bote, el caballo rayo y una gatita, que es personaje crucial, también empiezan a notar un movimiento, un oleaje inusual. ¿Es personaje nuevo la gatita? No, la gatita viene de Tito y Rayo 1. Ajá. Podemos hablar... De héroes de la calle. Sí, de héroes de la calle. Después podemos hablar si hay personajes nuevos. Esa es muy buena pregunta. Y están muy lindos. Pero en este caso, ellos perciben esto en un lugar donde no estamos para nada habituados a ver este tipo de movimiento, de agua. Entonces, cuando ellos ya llegan a la costa, se topan con una enorme cantidad de basura que ha sido rechazada, que ha sido devuelta por el mar. Y ahí es donde comienza, en este caso, la trama de esta historia porque ellos tienen a la vista una nueva problemática. Claro. Y eso, al final de cuentas, sí es lo que sucede. Porque sí es lo que sucede. Es decir, vos vas a la costa de las playas y te encontrarás cualquier cantidad de basura en las costas que el mismo mar, en su oleaje, ha venido sacando. Exactamente. Eso ocurre. Lo que pasa es que ahora, en este cuento, ocurre con mayor fuerza, con mayor insistencia y además con molestia. Porque hay una molestia. Entonces resulta que nuestro villano no es tan villano. Ahí es lo interesante, ¿verdad? De que nosotros como seres humanos siempre tenemos interés y somos, según el contexto, el villano o el héroe de una historia. En este caso, el que nosotros vemos como villano en este cuento, él es el héroe de su espacio, de su ambiente, que es lo que él quiere proteger. Y por qué este enojado responde a una situación en la que por centenios el ser humano ha depositado basura en el mar. Y sobre todo, vámonos a una época de 200 años para acá. Porque es increíble que el ser humano, en los miles de años que tiene de estar de pie en el planeta, en tan poco tiempo, es que ha destruido la capa de ozono, el océano, los árboles, los bosques, etc. Entonces, este personaje, sí, ahí hay un punto de análisis. ¿Qué es lo que me gusta hacer con los niños también y niñas? De que ellos desarrollen ese pensamiento crítico y realmente piensen, ¿es de verdad este un villano? ¿O es un héroe? Él tiene su posición, los otros tienen la otra. Porque en tanto uno quiere que la vida marina sobreviva, pues el otro quiere que la vida en la tierra también sobreviva. Entonces, hay una dualidad. Por eso no me gusta plantearle a los niños las cosas en términos de lo que es bueno y lo que es malo. Porque la vida realmente siempre te ofrece más posiciones en las que poder estar viendo cómo darle solución a determinados conflictos. En este caso, por ahí va el asunto. Sí, si te pones a pensar en la cadena alimenticia, en el reino animal, vos vas a decir, es que este es malo porque se come aquel que es débil. Pero espérate, él está dando de comer alusivo. Además, logra un control de población. Eso hace que los recursos sean y duren o puedan ser ocupados por todo. El agua, la comida, etcétera, etcétera. La otra vez escuché un término que me resultó muy interesante. Plaga es un término, valga la redundancia, que se ocupa por asuntos económicos y no por asuntos productivos. Porque, por ejemplo, la langosta, el insecto existe y está en los plantillos todo el tiempo. Lo que pasa es que cuando se reproduce de más, justamente porque ha habido un desequilibrio en su hábitat, necesita más comida. Y como necesita más comida, afecta más el cultivo. Entonces, eso implica una pérdida y se convierte en una plaga. Como término económico y no como término de naturaleza. Me resultó muy interesante y al final de cuentas, pues, si nos ponemos para las cosas, hay una plaga tremenda en nuestro planeta. Y justamente, porque yo no sé si la mencionas con nombre y apellido en el cuento, esa plaga tremenda, pero es la causante de esta historia. La causante de esta historia y Sergio se propone decirle a los niños, miren, tenemos que dejar de ser esa plaga. Regresamos en breve en esta edición. Estamos sumando hoy. Continuamos en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Aquí, durante la pausa, estábamos conversando con Sergio a propósito de los mensajes que hay en sus cuentos. Y eso, ¿cómo va impactando? Yo a usted, ahí en la casa, le pregunto. ¿Usted está listo para los cambios? Porque Sergio está proponiendo aquí algunos cambios de comportamiento fundamentales para garantizar la vida. ¿Usted está listo para los cambios? ¿Está listo para escuchar el cuento, escuchar a su hijo, a su hija? ¿Está listo para los cambios? Porque eso es lo que está proponiendo Sergio en este cuento. Sí, definitivamente. Esta colección quiere cambios en la sociedad, en el mundo, no solo en Nicaragua, porque esta es mi localidad, donde yo empiezo. La gente con quien yo estoy cercano, pero es un mensaje universal. Y los niños son esos agentes de cambio para poder, yo siempre lo digo en mi dedicatoria, dedico este libro a los niños y niñas del mundo que son quienes pueden hacer un cambio significativo en la próxima generación, bueno, en la generación actual, porque hoy día un niño de 7 años, de 10 años, es capaz de decirle a su papá, su mamá, a su tío, abuela, primo, hermano, hey, no haga eso. Eso está afectando a nuestra sociedad, nuestro país, nuestra ciudad, nuestra casa incluso. Esa parte para mí es muy determinante, empoderar a los niños, escucharlos y darles la oportunidad de que ellos tengan confianza en sí mismos, tengan una buena autoestima y como hablábamos, cuando ellos sean adultos, entonces ahí también tengan en cuenta todo eso con lo que crecieron para poder efectivamente ser un cambio más presente, bueno, en esa época. Sí, 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 lo que pasa es que el cuento, si bien es cierto, es para niños, porque los adultos no leemos cuentos, leemos novelas, leemos historias, leemos otras cosas, supuestamente, pero al final de cuentas, también los adultos están involucrados en estos cuentos y son receptores también del cuento, son destinatarios de esta historia que estás contando. Fíjense que, en definitiva, el adulto también es protagonista. En mi modelo de negocio, también como él lo es, porque esto es un negocio para mí que me permite como artista vivir de mi arte, el adulto es fundamental en principio porque es el que compra. Ya, segundo, porque debería, aquí digo ya debería, porque una cosa es que lo compre y se lo dé al niño y otra que se siente con él y juntos le den la lectura. Así que debería leerlo también y darle al niño o a la niña esa confianza y ese ejemplo de que juntos están aprendiendo algo nuevo. Así que, para mí, este tipo de materiales, a diferencia de los que ya ha mencionado usted, de la novela o de la poesía, por ejemplo, sobre todo que va para adultos, es un tipo de material que convence a varias generaciones, porque desde la compra hasta la experiencia y la integración de los mensajes tienen que ver con que tanto niños como adultos puedan juntos disfrutarlo. Entonces, en el caso de la novela, pues bueno, voy al lector, al adulto joven, lo que sea, que va a adquirirlo, pero en este caso, apunto al adulto que se siente que tener atraído por mi propuesta y luego que el niño y la niña también disfruten este material. Así que yo me siento muy bendecido en ese sentido porque aquí hay una muestra con 4.000 ejemplares vendidos ya de la colección en general de que el libro ha conquistado y ha sido muy bien recibido por adultos y por niños igualmente. Y ya vamos a 5.000 pues por el nuevo tiraje de Tito y Rabia, amenaza a tsunami, lo cual es un hito también en Nicaragua y en la única colección existente de literatura para la infancia en torno a medio ambiente y con personajes en secuencia. Sí, 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 sí. Además, eso, una colección, porque es decir, podés tener títulos independientes con personajes que nada tienen que ver, el del segundo, la segunda publicación nada tiene que ver con la primera publicación. Efectivamente, pensando en historias para niños, ¿no? Así es. Pensando en historias para niños que se han hecho en Nicaragua porque sí ha habido algunas autoridades para niños en Nicaragua, pues. Este, un personaje que de una u otra forma ha sido central en esta historia para vos son los desechos sólidos, la basura. Sí, correcto, los desechos sólidos, ajá, estamos hablando de todo lo que podemos, es que por sólido yo entendería, verdad, el plástico principalmente, ese sí tiene mucha relevancia desde la primera. Sí. Obviamente hay otros tipos de contaminación, incluso hay contaminación acústica, por ejemplo, que no es algo que quizás yo mencione en el libro, pero sí hay temas interesantes que tienen que ver con la contaminación espacial, que es la del segundo tomo, por ejemplo. Casi nadie habla en literatura infantil, al menos que yo supiese, de la cantidad de basura que representan todos esos satélites. Pero igual, son desechos sólidos. Sí, sí, son desechos. Por eso decía yo, los desechos sólidos, la basura se ha convertido como en un enemigo común, digamos. Sí, sí. No sé, cuando hablas de los superhéroes, tienen enemigos que son eternos, que les ganan esta vez, pero ahí quedan y están pensando en cómo me voy a vengar para la siguiente, ¿no? Sí. Están los líquidos también porque, por ejemplo, en esta amenaza tsunami, hay una vertiente de toda la contaminación de la agua que van ya con residuos de químicos que llegan también al océano. Y tan solo en la primera ilustración podemos verlo, ahí está un desagüe lleno de pudrición, por así decirlo, así que ahí en ese caso no es sólido. Pero hay algo bonito también que es la redención de ciertos personajes. Porque como tema, como parte central hay un personaje que también acompaña desde el número uno que es antagonista en la primera parte y que segunda y tercera es un aliado. O sea que tenemos un desarrollo de personaje y una transformación de ser alguien que contamina y que tiene como misión el destruir a su paso a través de la basura a ser alguien que colabora en el sentido contrario de querer aportar a la sociedad y de ser un agente de cambio porque se convierte en un reciclador. Mira, es que te mencionaba yo este personaje de tus historias de los desechos en lo general porque lo que estábamos conversando del involucramiento del adulto en el cuento que decimos está dirigido a niños pero al final de cuentas también los adultos tienen que ver con esto. la primera vez que conversamos vos me contabas de una abuela que había comprado y que ella estaba fascinada contándole los cuentos a sus nietos y te preguntaba y te llamaba para preguntarte o te escribía para preguntarte que cuándo salía el siguiente número porque ya quería continuar la historia. Entonces, yo digo por lo menos a mí me golpearía de alguna manera leer y tiraron la basura por la ventana del carro por decir alguna cosa y esa basura tuvo tal efecto. A mí me golpearía leerlo porque diría ¡guau! Yo he tirado basura por la ventana del carro y yo he hecho eso. ¿Qué ejemplo le estoy dando yo a mi descendencia? A mí me... Entonces, de repente me parece como que el adulto cuando le está leyendo el cuento especialmente al más chiquito que todavía no lee que le gusta la ilustración pero que todavía no lee debería de alguna manera llamarle la atención llamarla a reflexión y decir yo estoy mal enseñando esto si yo lo hago. Así es. Aquí apelamos a la conciencia del adulto que decide reflexionar porque hay para quienes esto simplemente hace un dibujito es triste que alguien se quede en ese nivel de interpretación de una obra que a ver no lo digo porque ser autor obviamente que yo quiero que mis libros sean bien valorados que la gente lo disfrute lo lea me conformo con que lo compren ese sí pues porque también es una transacción normal pero no, ese no soy yo Sergio Bustamante no es un autor que simplemente se deja llevar por las ventas y que ese es mi objetivo sino incluso en momentos de declive que he tenido como todos naturalmente ya hubiese renunciado o me hubiese dedicado a otra cosa pero yo quiero que estos libros realmente sean muy interiorizados y el adulto que se toma ese tiempo es un adulto con el que estamos ganando en este país porque ve más allá de que si está colorido de que si está bonito ¿verdad? Toma ese tiempo y ese espacio para reflexionar y él mismo o ella misma poder ser ese niño de nuevo porque eso es lo que a mí me pasa cuando yo creo esta historia yo soy ese niño de hace 25 años que dice wow que bonito es haber podido tener materiales así y mensajes así en aquel tiempo pero bueno eso ya es inevitable por eso estoy hoy en día haciendo lo que hago y yo quiero que el adulto pueda reflexionar pueda darse esa oportunidad y de a la vez miren que interesante retomo esto que dicen que la mejor forma de aprender es enseñando que hay diferentes formas pero cuando uno transmite es donde realmente aprende en este caso es igual con el cuento vos estás hablándole al niño o a la niña sobre esta temática y vos estás siendo consciente de eso ay cuántas veces he botado basura desde el bus desde mi carro no soy consciente yo realmente a mí me duele mucho lo digo sinceramente y en Nicaragua tenemos un gran problema para empezar si somos un país que la gente tiene una cultura de botar la basura donde se le antoja y segundo nos enoja que nos reclamen yo por eso en la calle me evito problemas porque yo sé que hay gente que vos le decís por favor mira ahí está la basura y lo primero que hacen es no voy a decir las palabras te tarasquean para decirlo más decente pero te mandan lejos de que te importa o triste porque no hace falta esa conciencia colectiva y eso es algo que se puede lograr a través de los cuentos fíjate que hay un anuncio de la alcaldía que dice justamente eso es decir yo tiro basura porque de todos modos pago mis impuestos y mis impuestos son para recoger basura no no dice el anuncio no son para recoger basura tus impuestos son para hacer obra ciudad limpia dice aquel dicho no es la que más se limpia sino la que menos se ensucia entonces a veces hay que hay que quedarse con esas expresiones darle vuelta procesarla entonces y tomar esa esa conciencia vos tenés un compromiso con medio ambiente especialmente con la no contaminación porque por ahí han ido tus historias por lo menos tú y Rayo van con esto va full centrado si tengo un compromiso en general con un mejor país yo me siento a ver que hay gente que de pronto le molesta ese tipo de cosas pero a mí no me tiene sin cuidado porque no es que me pretende ser el nacionalista el super patriótico pero yo realmente amo Nicaragua me siento muy contento de ser nicaragüense de haber nacido en esta tierra y de saber de que aquí puedo hacer un aporte significativo y eso tiene que ver con el medio ambiente en otros casos tenemos la fauna también de otras colecciones que tengo las realidades sociales también el desarrollo personal eso ya hablando de mis novelas y otros cuentos pero sí tengo ese compromiso de hacer conciencia pero sobre todo de educar estoy muy enfático en el tema de la educación y los cuentos son una parte crucial en este camino no son meramente didácticos como tal porque no son libros de texto para lengua o literatura pero por ahí va porque son una herramienta conexa y eso es lo importante que al final se convierte en una herramienta que lo que hace también es potenciar el estudio convencional porque cuando el niño agarra este tipo de materiales y lo disfruta entonces ya vos por ahí decís ok también hay que estudiar y agarra con más ganas también el otro tipo de material que es meramente educativo así que mi compromiso está en un país mejor en todos los ámbitos posibles que yo quisiera abarcar más probablemente porque me gusta la ciencia y la tecnología por ejemplo pero no es mi campo yo desde mi trinchera que es la literatura es desde donde ahí puedo venir y atacar los flagelos que veo de mi sociedad y lo estoy tratando de hacer aunque sea de a poco pero ya realmente llevo varios años y llevo un buen respaldo al público también pero el hecho de que no sea de tu campo no te ha detenido no porque yo me estoy pensando ahorita en el cuento de los alimentos por ejemplo que no era tu campo necesariamente exactamente pero te asesoraste mi socia trabajaste con autoría y lograron esa historia que quedó muy bien totalmente tienes razón que uno trajo es cierto el campo de la nutrición que ese libro bueno ha tenido un impacto muy bueno también y sobre todo para llegar a comunidades porque hay organismos que me lo han solicitado para llevarlo y trabajar con niños en comunidades donde tienen menos acceso a esta información también el compromiso es global la verdad que hasta donde yo tenga oportunidad de crear de vivir y de crear porque las cosas van aparejadas yo no puedo ser yo si no estoy creando algo si no estoy compartiendo desde mi interés personal de constante aprendizaje porque yo aprendo cuánto no leo yo para poder hacer estos libros y eso y esas cosas que a veces no se consideran está inventando Sergio está inventando se despertó con idea y entonces ya está ya hizo el libro la verdad es que hay todo un compromiso detrás de cada título aunque sea relativamente corto hay toda una preparación para el tema porque no es al bolsazo como se dice popularmente solo hago un ejemplo rápidamente para crear este antagonista tuve que nutrirme de las leyendas de los países donde se conoce su historia el océano saber sobre los mitos que hay de las profundidades el tipo de fauna que te encontras ahí la contaminación el problema que hay alrededor del mundo cuáles son los principales vertederos por así decirlo porque lo triste de la contaminación del océano de los océanos es de que en distintas partes del mundo hay cantidad absurda de desechos que al final convergen en ciertos puntos porque nuestro mundo así es las corrientes marinas llevan estos desechos que terminan en ciertos puntos claves que es donde se han acumulado de forma natural es decir que las corrientes lo han llevado ahí hasta formar islas de basura eso es impresionante y como es la vida que hay un retorno desde la primera edición de Tito y Rayo que hablo del troll de la basura que es la antagonista que viene de la isla de la basura al llegar a amenaza tsunami que también en el océano pacífico está la gran mancha esta de plástico que es la isla de la basura o sea hay una conexión que yo mismo sin querer me voy dando cuenta como va de una a otra y todo está relacionado pues así es esto es interesante el proceso creativo y como tu mente va siempre conectando y vanando estos temas pero al final todo es parte de la creación así es ok vamos hacemos pausa nuevamente en esta edición estamos sumando vigores en esta luz Tito y Rayo amenaza tsunami es la nueva publicación de Sergio Bustamante Cortés cuenta cuentos Sergio en las redes sociales que es el tercer título de la serie de Tito y Rayo los superhéroes de la calle originalmente y sobre este tema estamos conversando en sumando vigores en esta edición hay todo todo un trabajo decíamos que está detrás de este de cada título que ha venido publicando tenés la colección de Tito y Rayo pero también está la colección me parece que estaba la colección de otro personaje de Baki el tapir elegante correcto que a diferencia de Tito y Rayo son de un mismo universo los personajes de estos libros pero no están conectados a una secuencia que eso es lo que hace diferente también a Tito y Rayo que ellos van aventura tras aventura como una serie animada por así decirlo en cambio Baki el tapir elegante son cuentos que coexisten en un universo de los personajes pero no necesariamente representan la continuidad entre uno y otro está Baki el tapir elegante Jimmy el podito rockero y Mano el valiente mono araña esos son los tres libros ahora que otra diferencia hay para que lo pongamos en contexto lo que es Tito y Rayo y Baki el tapir elegante Baki el tapir elegante es bilingüe es un cuento que es en español y en inglés y también no tiene antagonistas es más sencilla la trama es para niños más pequeños habla sobre la fauna local y sobre valores como más entendidos explícitos de la amistad del respeto la tolerancia Tito y Rayo apunta a problemática social que es la basura la contaminación y además aborda de una forma más compleja también estas temáticas integrando valores como el trabajo en equipo la valentía también pero con un toque ya más aventurero porque aquí tenemos antagonistas desde el primero entonces son colecciones que apuntan a públicos ligeramente diferentes aunque en la práctica lo ha disfrutado el mismo niño de 5 años que disfruta Baki también disfruta Tito y Rayo o el niño de 10 que igual disfruta Manuel Mono Araña disfruta Tito y Rayo entonces es bonito pero también a nivel de visión de autor hay diferencia Baki quiero que sea una colección más extensa y Tito y Rayo de momento ahí queda ya no tengo pensado no es que no tenga idea pero ya no tengo pensado seguir publicando con Tito y Rayo porque me gusta que con estos tres libros ya sea la colección como tal ahora tengo 31 años ahorita no sé si cuando tenga 40 o cuando tenga 50 o 60 se me antoje volver a hacer más títulos de Tito y Rayo de momento he considerado que ahí queda para dar lugar además a nuevos proyectos y la colección de Baki el Tapir Elegante llevarla a la visión que tengo que son 13 libros hay 3 me faltan 10 con el mundo de Baki porque quiero que sea una colección amplia bilingüe pero estás endeudado entonces a ver estás endeudado hasta el queso porque tenemos 3 de Baki tenemos 3 de Tito y Rayo tenemos el de los alimentos y tenemos Leyendas Increíbles Leyendas Increíbles que es La Caponera no, no El Caponero sin Cabeza es una novela aparte y Leyendas Increíbles recoge las leyendas tradicionales de la oralidad pero me voy entonces me voy a quedar porque me voy a quedar con los dos porque La Caponera tiene continuidad continuidad no necesariamente sobre la Caponera pero sí en las leyendas porque habíamos hablado de que había la posibilidad que convirtieras también otras leyendas en cuentos entonces esa puede ser una colección también por eso te digo que estás endeudado en título pendiente es que Leyendas Increíbles como tal que además apunta al público infantil es tomo uno así que también está visionado a ser una colección de cuatro tomos para completar veinte leyendas pero esa en el contexto de sus orígenes el padre sin cabeza la mona bruja los cadejos la llorona etcétera esos apuntan de forma ilustrada a ser cuatro tomos que ya lleva el primero y estoy trabajando en el segundo El Caponero Sin Cabeza es una novela que es para jóvenes y adultos en blanco y negro es decir no lleva ilustraciones ni nada más y pues probablemente ahí queda porque además no quiero ya volver a hacer novelas que apunten a solamente el público nicaragüense por el léxico que he empleado en ese libro que es muy coloquial ya también es algo que descarté y voy a seguir con un material más estandarizado en cuanto al lenguaje también que sea más comprensible a nivel de Hispanoamérica ok entonces si hay deuda por supuesto porque tengo libros pendientes de las dos colecciones anteriores con Tito y Rayo pues ahí estoy y lo que venga porque tengo muchas ideas eso es lo que pasa que como tengo tanta otra idea y los recursos son limitados de momento entonces yo tengo que escoger bien en donde invierto y que nuevo propongo como ya Tito y Rayo van tres libros que han tenido éxito muy bien y se van a seguir reimprimiendo eso es muy seguro pero hay nuevas ideas que quieren tener vida que dicen aquí estoy aquí estoy agarrame entonces ok en vez de sacar un cuarto libro de Tito y Rayo entonces vengo y le doy rienda suelta a esta nueva idea que tengo ahí libros sobre la vida prehispánica tengo libros sobre teatros me quiero meter en la dramaturgia sobre todo para los niños también tengo ideas tengo ideas de libros para más novelas entonces hay que ir poco a poco porque este trabajo demanda una gran inversión y es inversión de tiempo es inversión de recursos de dinero por supuesto y en este país nadie se está atreviendo eso lo comentaba con otro periodista que un amigo y me comentaba Sergio nadie está haciendo este tipo de inversiones en Nicaragua a título personal de bolsillo del autor que diga voy a intentar lo voy a proponer gracias al público ese soy yo de momento proponiendo todo esto si si nos habías comentado que el primer financiista fue tu papá no no el primer financiamiento vino de una liquidación de un trabajo más un préstamo de una exnovia y luego ok el otro fue de mi ex suegro ah bueno tu ex suegro que barbaridad muy cumplido por cierto muy cumplido yo les pedí estoy hablando de hace 2019 de 5 años les pedí determinado tiempo y cumpliste en tiempo y fuerte y cumplí antes y ellos muy contentos siempre los voy a recordar por ese apoyo y son gente muy especial todavía día de hoy entonces pero y ahora hoy en día trabajo con capital propio gracias al esfuerzo y al banco también porque trabajo muy muy de cerca con los bancos ok este decías el tema de dramaturgia y eso no está muy largo de lo tuyo porque es decir no es solamente escribir los libros sino que vos vas a los lugares te llaman en algunas escuelas o vas a algunos eventos y entonces y ahí hace toda la historia y la historia no es tito y rayo amenaza tsunami no 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 es decir con toda la emoción y todo y entonces y el suspenso yo creo que hasta el los tambores es decir por eso te digo no anda muy largo de lo tuyo la dramaturgia así es no y de hecho le cuento que ya ya experimenté eso el libro que mencionaba que tengo con Paola Mongalo que es el de las comidas y otras aventuras divertidas ya se adaptó al teatro hace un año casi junto a una marca muy reconocida aquí en el país ellos me dijeron Sergio queremos llevar a teatro dos cuentos de esa obra entonces en colaboración con teatro el gato que es muy conocida también trabajé de cerca eso fue una gran experiencia porque trabajé con una artista excepcional que es Mónica Ocampo que ella tiene una amplia experiencia en teatro el director de teatro y todo y con ella llevamos dos de los cuentos y con el reparto también con quienes trabajan en su compañía de teatro a la vida representada entonces yo hice una adaptación de mi propio cuento lo adapté al formato de guionizado pues de teatro y luego trabajé con ellos también hasta cierto punto porque pues obviamente yo me encargaba si tenía una visión pero ellos ya con su improvisación y especialidad eran quienes dieron vida pero fue increíble ver lo que en principio fue un cuento escrito allá representaba a verlo ya en personaje físico ahora eso fue un proyecto financiado por esta empresa pero yo tengo la idea de igual representar mis cuentos ya existentes y conocidos al teatro también y quizá una inversión personal en la que pueda venir y hacer eventos de taquía pues cobrar por una entrada obviamente porque todo esto es una inversión todo esto desde el vestuario desde el tiempo logística hay que educar al Mica también en ese sentido cuánto cuesta para un artista el poder llevar a término su obra y ofrecerla todos merecemos obviamente una remuneración por nuestro esfuerzo y nuestro trabajo de la misma forma que la chica habilidosa que pone uña o de la persona que tiene su fritanga aprendamos a reconocer que también el pintor que invierte en su pintura en los lienzos o la bailarina que invierte en su vestuario en su esfuerzo todo el teatrista todo cada artista necesita eso está bueno para una campaña lamentablemente en Nicaragua veo que no hay mucho esfuerzo de parte de los medios de comunicación por hacer campañas también que eduquen en muchos ámbitos por ejemplo lo he visto por allá la basura sería una clave he visto varias sensibilizar sobre el trabajo artístico debería ser una muy buena en un país como el nuestro también porque lo que hoy se ve más son las redes TikTok a mí me parece una herramienta brutal increíble hay mucho que poder ver interesante pero no el contenido que se está haciendo en su mayoría en Nicaragua entonces como ahí está concentrada la mayor cantidad de juventud porque tenemos un bono demográfico aún y ahí es donde está ese ecosistema en TikTok o en Instagram por ejemplo ahí es donde debería atacarse con buen contenido y con campañas sociales interesantes pero eso es algo que propongo porque no se está haciendo en la práctica sí lo que pasa es que muchas veces se hace lo que deja dinero y no lo que es importante muchas veces en mayoría sí mencionaste a Mónica a propósito para nuestros televidentes Mónica Ocampo esta semana está en Vida con Propósito con Karen Dicet Llanes aquí en Extra Plus para que estén pendientes también de la de la programación de Extra Plus y conozcan a Mónica su trabajo sus pasiones por el teatro bueno este libro antes que se nos vaya todo el tiempo esta historia este cuento este tercer título de la colección de Tito y Rayo lo vas a presentar ahora en septiembre sí eso es algo que me emociona mucho voy a estar haciendo un lanzamiento oficial y viene con todos los fierros como decimos en Nicaragua va a ser un evento que tiene esa visión que yo he guardado para las familias nicaragüenses vivir una experiencia única alegre educativa que llene a las personas de un entusiasmo por la lectura en sí más allá de Sergio Bustamante es la lectura es el hábito yo siempre he dicho que para mí es un privilegio que mis libros puedan ser un escaloncito para despertar más deseos por descubrir autores mejores que yo y que la gente diga wow qué bonito es el mundo de la lectura entonces este evento se va a caracterizar como ya ha venido en otros lanzamientos por ser una experiencia familiar excelente en el que los niños y niñas además de que van a llegar a reír a llevarse sorpresas y premios a disfrutar conmigo en mi celebración pues del libro los padres también y las madres y los tíos iguales que llegan van a decir qué lindo el poder tener este tipo de espacio el lanzamiento va a ser el próximo sábado 7 de septiembre va a ser en un lugar muy reconocido para la literatura que es Spamer en el segundo piso la entrada es completamente gratis y he tenido el apoyo y la confianza de varias empresas que van a estar colaborando haciendo de la experiencia todavía algo más especial porque va a haber degustaciones de productos desde galletas hasta helados caramelos productos variados también de tanto cuidado personal adulto como niños y bueno muchas rifas porque van a haber rifas solo por asistir agarrar un numerito estar atento y ver qué pasa va a haber show de payasos pero no cualquier payaso sino un amigo muy cercano que es Payaso Payayín que es excelente mi cuenta cuentos por supuesto infaltable para la presentación del libro y de ahí bueno vivir la experiencia firma de libros voy a estar también teniendo fotografías con ambientes para que la gente se lleve esa experiencia bonita un recuerdo con el ambiente Tito y Raga amenaza tsunami vas a tener como es que se llama ambiente de la amenaza tsunami correcto ambiente de amenaza tsunami y eso es lo que propongo para este sábado 7 de septiembre que además va a ser en un rango de horario considerable desde 2 de la tarde a 5 en esas 3 horas hay pues una agenda todo empieza con la actividad para luego el poder disfrutar con tranquilidad de todo lo que va a haber para que ellos puedan ir degustando y quedarse ahí y compartir al final yo voy a estar hasta el cierre así que hasta que se vaya el último hasta que se vaya el último yo soy el último en irse seré el primero en llegar y el último en irme y voy a estar muy feliz de poder convivir con mi público que estos libros tienen cantidad de amigos ya como les digo han llegado a 4 mil hogares lo cual es bastante significativo y hay tantos niños y niñas que lo han adoptado como su libro favorito y ese yo ahí tengo fotos que guau quiero compartirles con permisos de los padres claro de que me mandan a mí los niños leyendo el libro los niños abrazándolo disfrazados para el día del libro dos padres de Chinandega coincidieron en pasarme fotos de que sus hijos habían llegado con un era como un tirante con una caja que en el frente tenía la portada del libro porque era su favorito son cosas hermosas eso es lo que le comento que va más allá de que yo pueda decir guau soy exitoso entre comillas por la venta de los libros eso no me daría porque cualquiera puede comprarte para ir nomás poner el libro yo no quiero eso no quiero que la gente solo agarre lea un día y lo ponga ahí y se empolve yo quiero que y el éxito para mí está porque es mi definición en que también además de la venta del libro sea un acompañante un amigo y un un lazo especial para la familia porque eso es lo bonito como esa abuela que usted mencionaba esa abuela creó un lazo especial a través del libro claro ella aquí y sus nietos en Boston en Suiza y ella siendo ese punto bueno el libro siendo perdón la unión entre ellos como familia ese es el éxito y aquí lo interesante fíjate vos qué cosa lo interesante es que los papás las personas adultas o las personas mayores que leen el libro a sus hijos hijas están creando en ese pequeño en esa pequeña un hábito porque eso ellos luego quieren conocer más y ya quieren hacerlo por su cuenta como es lógico como es normal uno el ser humano quiere hacer las cosas por su cuenta y entonces aprenden a leer y se dedican a la literatura a leer pues a leer a leer a leer y de repente te asustás que están leyendo libros que vos no te imaginabas que iban a caer en sus manos pues y van subiendo niveles en sus lecturas lo cual es grandioso total pero además de eso también usted lo mencionó implícitamente ahorita es que ellos se quieran dedicar a la literatura y cuando hablamos de eso es porque no que también puedan ser futuros escritores escritoras ilustradores en este caso creativos en general porque yo no solo me considero un escritor per se sino también yo soy una persona creativa ese es mi enfoque y la creatividad no está solo en que yo te pueda hacer ese libro mi creatividad está en cómo conecto con mi público cuando estoy también en mis eventos a viva voz mi creatividad está en cómo puedo adaptar temas complejos para que los niños y niñas puedan entenderlo es decir va más allá de solamente venir y ser alguien que escribe y publica que en sí ya es una labor bastante exigente y grandiosa pero yo también estoy escribiendo canciones por ejemplo tengo una canción ahorita que me inventé para poder fomentar el hábito de la lectura entonces va más allá y a mí se me han acercado una gran cantidad de niños para decirme que ellos quieren escribir se me han acercado padres de familia para decirme que ellos se sienten tan motivados de que su hija su hijo esté por bastante tiempo escribiendo en este lí me pasó llegué a una presentación de cuentacuentos y habían unos padres con sus niñas una más grandecita como a nueve una chiquita de tres que ya habían llegado a otros eventos pero en ese específico hace poco llegaron con un montón de hojas enseñándome los cuentos que su niña había escrito y que ella se sentía motivada a través de mi historia entonces ese también es un papel realmente importante que sin querer porque uno no lo sabe yo no me planteé ok voy a hacer inspiración para estos niños pero bueno vas sin querer siendo algo que dejas en tu camino y yo quiero que hayan más escritores a futuro más propuestas porque de eso se trata ya dimos un salto Nicaragua viene produciendo con más fuerza libros para la infancia de los 90 más o menos antes habían esfuerzos de educadores pero no compaginaban con un tipo de ilustración como esta eran más sencillos y ni se diga ya el tiempo de Darío pues porque si hablábamos de que él hizo algunos esfuerzos pero no tenían esa visión esos cuentos de ser así de arraigados a los niños ahora ese es mi papel el poder dejar esa iniciativa que en el futuro dejar el gusanito puesto ahí para que para que haga su pupa y salga un próximo escritor y crees que yo les digo si yo pude con esto ustedes pueden más porque yo vengo de la nada en el sentido o sea no de la nada de la nada nada viene todo viene de algo pero me refiero a que en mi familia si bien hay personas que ya tenían también el interés por la literatura no había un artista directo que a mí me motivara o me dijera hace esto no había un capital grande para poder decirme mira toma empieza o sea realmente ha venido todo poco a poco siendo parte de un esfuerzo continuo permanente un compromiso del que hablamos para llegar a números hablando hoy a 15.000 ejemplares impresos a través ya de este último libro llegó a 15.000 ejemplares vendido más de 11.500 libros y ahí seguimos en ese camino a ver que para más porque hay ideas y lo que espero que haya siempre es apoyo y fuerza y vida de mi parte porque al final pues soy un ser humano que esté expuesto a cualquier cosa pero bueno espero seguir bien pues bien sábado 7 de septiembre 2 de la tarde en Ispamer presenta Tito y Rayo Amenaza Tsunami Sergio Bustamante Cortés muchísimas gracias por haber estado gracias a ustedes siempre un privilegio gracias gracias también a nuestras amigas amigos televidentes por su sintonía que esperamos que hayan disfrutado el programa Música CC por Antarctica Films Argentina